Por amor a vos, sí, por amor a vos La dejo sin llave y siempre está abierta Y una noche de estas Llegará el momento De romper la puerta de tu departamento Ay, gracias Cuidado, Beto Bendiciones Sí, gracias, gracias, Beto A ver, ahí está Muchas gracias Hace mucho tiempo que yo no me divertía tanto como en la fiesta de la radio Que no me sentía tan bien Y usted, bueno, yo quisiera La verdad que no sé por dónde empezar En el principio es lo mejor Sí Me encantaría poder tener una amistad con usted Verlo y, sobre todo, que usted me viera Yo ando medio perdida, Beto ¿Qué calle busca? La del amor Ah, para pelotas Yo tuve un amor Y la verdad que pienso que sin amor la vida no puede ser ¿Usted me entiende? La verdad que yo quiero Perdóneme, perdóneme que la... No, no, no Quiero cortarla así de vuelta Pero quisiera poner las cosas en su lugar Sí Le pifió lejos el error de acá al lugar No No, perdóneme que se lo diga así de frente Pero usted ya me conoce Va, creo que me conoce Sabes que estoy casado, ¿no es cierto? Compromiso, no quiero más quilombo A lo mejor yo le pido mil disculpas Sinceramente Deposición usted en una esperanza que no haya sido... ¡Ay, Beto! No, ¿qué pasa? Diga ¡Ay, Beto, por favor! No, que me falte el aire ¿Qué le pasó? ¿Cómo el aire? ¿De qué? ¡Sí, Beto, por favor! ¡No, no, no, no! No, espérenme, Giovanna, por favor repito ¡Ay, Dios mío! ¡Venga así yo! ¡Venga así yo! ¡Despacito, despacito! ¡Despacito! Ahí está Respire Pero por favor Sáqueme los zapatos Beto le pido Por favor los zapatos Pero se desmayó Le quiero agarrar un ataque de callos Por favor Si espere que no está fácil Despacio Beto Despacio El otro Segurito ya Bueno Me caigo en la respiración Ay por favor No es lo que usted está pensando Usted se propone a arruinarme la vida Usted y yo En otro momento vamos a hablar Me va carita Espere, venga No se va a pasar Ya estoy mejor, estoy mejor Usted no se mueva No, discúlpeme Discúlpeme No la quise interrumpir No, no, no Está bien, yo me voy No se mueva que se va a desmayar otra vez Usted por favor le pido ¿A dónde va a ir? Tú va a ir Sí No aclare que oscurece Pero tú va a ir No, no, espere No se pasa ¿A dónde va a ir? ¿Qué están pensando? Me voy No, nada Por favor Siempre me choco con usted Sí La bota Giovanna La bota Sírvase Ahí está Metí la pata En algo coincidimos Vos no parás de meter la pata Bueno No vine para que me lo eches en cara Me la dejás picando Mirá que había que hacer mérito para fallar Vos siempre jugás con mis sentimientos Armando Siempre No, no Esta vez te arruinaste vos sola Y me arruinaste el estofado a mí Vos no se te puede pedir una mano Te odio hermanito Te odio Vos sabés lo que es sufrir por amor Me vuelvo a casa Total Conce a mí no me necesita Yo tengo que cargar con toda la culpa de la familia Yo Seguro que algún beneficio sacarás La mujer de mi familia no sirve para nada Nada más que para disgustos y dolores de cabeza Veo que seguís siendo el mismo machista No lo entiendo porque te dejó Nicola vos Vos conmigo no jugás más Beto Me gusta No se preocupe No pienso meterlo en más problemas Sí, la verdad que Lo de El regalo fue una gran confusión Pero bueno, ya está Ya pasó, está hecho Y lo he hecho, ya está Disculpeme Beto La tiene que pedir disculpas Ya pasó, ya está listo La verdad es que encontré en usted A un hombre muy confiable Y a mi edad Una está feliz Si encuentra a alguien tan adorable Y en quien confiar Bueno, muchas gracias Giovanna Muchas gracias Las palabras que tiene conmigo Es muy destacable también, ¿no? Sobre todo a nuestra edad Encontré gente como usted Que habla con tanta franqueza Y esa franqueza así hacía conmigo, ¿no? Cuando yo también Tuve la oportunidad de De utilizar esa franqueza Y tuve la oportunidad en mi vida Y la perdí Bueno, yo también perdí la mía Pero, ¿quién le dice que a lo mejor La suerte no golpea nuestra puerta otra vez? ¿No le parece? Ojalá Bueno Estaba limpiando Un placer, Beto De verdad Igualmente Igualmente, Giovanna Que tenga buena vida Muchas gracias Adiós Adiós Uy ¿Qué? Me olvidé la cartera En el bar de mi hermano ¿Quiere que la busque? No, no Yo la voy a buscar Gracias, ¿eh? Ok No confíe mucho en Armando Hágame caso Adiós Adiós Te amo Y bien Andate por donde viniste, Nicolás No Tú también me amas Lo noto en En la bronca Tragantata que tenés ahí adentro Y yo también te amo Eschifoso Maledetto ¡Stronzo! Como me piacciono cuando te ponen así Va via Hola, mi amor Venía Me parece que llegué en un mal momento No Estábamos hablando de cómo pegó Pilates ¿No? Acá Hola, señora Señorita 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 Yo ya me iba Señorita Giovanna Sí, yo Giovanna Yo señorita Giovanna Giovanna Yo hipo Yo Bueno Permiso No Con esa cara de degenerado Anda Yo le mando todo por mail Así Nena Este bajito No te miraba como si no pasaba nada A la tía hay que contarle todo ¿Qué? ¿Los interrumpí? Me dio un beso ¿Qué? Sí, mi primer beso Ay, mi amor Mi amor Sí, así que no te preocupes Porque si no eras vos la que me arruinaba al mejor momento de mi vida Seguro la hacía yo misma en un segundo Porque soy tan estúpida No, nena Vení, vení Vení, mi amor Ay, estoy nerviosa ¿Qué? ¿Todavía acá? Se está muerta conmigo Esta vez es por siempre Tengo el avión en E6 Y ya partíamos a Fiumicino Tú seis tutto per mes Y el sol Y la luna Y el fiore Bueno Bueno, si querés que afloje Mánchame la boca, Nicola Te voy a medir No, no, no ¡Vá, Chami! Nicola Ay, cómo voy a extrañarte, chiquita mía Sí, bueno, pero no lloramos No lloramos Además, vos te lo re mereces irte y ser feliz Y mirá con quién te estás yendo también, ¿no? ¿Cuesto piropo de verme? Ah, sí, claro No, que cuídela muchísimo en serio Porque es lo mejor que tengo yo en mi familia Después de mamá Pero eso está en coma Así que oiga No, tranquila Mi amor Tua mamá se va a despertar Ay, Dios lo oiga Sí, sí, sí Bueno, andiamo, Nicola Andiamo Ah, pensé que se había ido Bueno, necesitaba Estábamos, ¿no? ¿Entiendes? Ah, no, me diga que... ¿Qué tal? Beto Valdez es encantado Sin rencor Nicola DiCaprio ¿Qué tal? Es un viejo amor Sí Llegó sin que lo llamaran De sorpresa Y lleno de sorpresa Adiós, mi amor Bueno, andiamo, Nicola Eh, andiamo No, no, ma no Che andiamo, ni andiamo Canta una canzoneta antes de partir, tía, por favor No, mi amor Yo ya no estoy para canzoneta, por favor No, por favor Piensa que después tengo que ir al hospital Y ficar con la mamá Ah, eh, eh Chiaro? Sí, sí, canta, canta Mi vale Bueno Ti voglio bene, ya sai Ma tanto, tanto bene, sai È una catena ormai Chi scioglie il sangue E dinte bene, sai Arrivederci Ti voglio bene, ya sai Papa, papà 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 Gracias.